CTVA Podcast, un encuentro único para conocer quiénes están detrás de las propuestas culturales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Hola, gracias por poner play de nuevo. Este es el CTVA Podcast. Soy Marcos Mutuberría y acá tenemos otro encuentro con uno de los involucrados en esta producción 2018 del Complejo Teatral de Buenos Aires. Estamos con Lautaro Perotti. Hola, Lautaro, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Te iba a presentar como actor, director, dramaturgo y también como docente. La docencia en tu trayectoria parece como algo sostenido en el tiempo, ¿no? Sí, porque a mí me gusta pensarlo como un laboratorio, ¿no? No como un lugar en donde uno da una cátedra, habla, transmite algo que los demás lo tienen que incorporar, sino como un lugar de búsqueda y de experimentación, ¿no? Y no solo aparece aprendiendo la persona que va a estudiar teatro. Yo también aprendo mucho al dictar clases. Yo siento que muchas cosas del trabajo de dirección lo aprendí dando docencia, dando clases, ¿no? Porque me parece que cuando uno trabaja con los estudiantes de teatro, el trabajo más grande, por lo menos para mí, el desafío más grande es encontrar la manera de ayudar al otro. Yo estoy ahí en función del otro, para el otro, para ayudar al otro. Entonces, encontrar los mecanismos, qué resortes tocar, qué cosas sí, de qué manera no, y cómo todos somos distintos, es impresionante con una misma temática, una misma escena, un mismo personaje, cómo podemos abordarlo según la persona que lo va a trabajar de distinta manera. Es como encontrar eso. Entonces, es como algo que a mí me... como si yo también estuviese entrenando todo el tiempo. Entonces, yo siempre estoy dando clases en ti. Claro, como una retroalimentación. Sí, algo de eso, algo de eso, sí. Bien. Y me imagino... Nunca fui a una clase tuya, ¿no? Pero me imagino ahí tratando de darle potencialidad al que es más tímido, bajando un poco a aquel que, no sé, tiene más ego. ¿Cómo es esa escena? ¿Cómo es lo grupal? Yo ahora estoy dando clases puntualmente en timbre, que tenemos una escuela de teatro. Claro. Entonces, está organizado por distintos niveles, distintos objetivos, por talleres y demás, ¿no? Yo agarro en este momento talleres que son los más avanzados, o sea, que tienen objetivos por ahí más específicos. Ah, bien. Pero sí, me parece que todo lo que trabajamos ahí en timbre a lo largo de la escuela, sobre todo se trata, en timbre y en cualquier lado, me parece a mí, ¿eh? Sí. Lo que buscamos es que el actor sea independiente. La actuación, el actor, siempre tiene la dependencia del director. No, nosotros no podemos ver nuestra obra. Un escultor, un pintor ve, toma distancia de su obra. Nosotros nunca lo podemos hacer. Entonces, necesitamos, trabajamos en equipo con el director. Y lo que a mí me parece interesante, que es mi experiencia, y es un poco la que transmitimos, es trabajar codo a codo con un director. Obviamente que tiene la última palabra el director, pero es formar actores que tengan capacidad de propuesta, capacidad de imaginar, de crear, tener un criterio propio, tener herramientas como para poder resolver situaciones. A mí creo que la independencia como actor me sirvió a lo largo de mis años de trabajo y demás, y es una de las cosas que más valoro al transmitir, ¿no? Sos muy joven, pero empezaste también de chico, ¿no? Por eso hay como, si uno repasa tu trayectoria, hay como muchas obras y muchas cosas. No tan joven, ¿eh? Bueno, no sé, a mí me parece eso. ¿Qué edad tenés? 44 tengo. Ah, mirá, bueno, pareces menos. Bueno, gracias. No chequé la edad. A eso quería llegar, a eso quería llegar. Ok, esto no estaba arreglado. No, ¿cómo fue el comienzo? ¿En qué momento dijiste, bueno, esto es lo mío, voy por acá? Yo, durante toda la secundaria, en principio yo fui al teatro desde muy chico. Mi viejo, bueno, acá era todos los fines de semana, el grupo de titiriteros, demás, ¿no? Siempre, acá al San Martín me refiero. Claro, sí, sí. Siempre fui mucho al teatro, me llevaba mucho al teatro. De adolescente veía teatro, tengo recuerdo, por ahí compañeros o amigos ahorrando para ir a un recital o para no sé qué, y yo lo hacía con el teatro, ¿no? No obstante, yo estudiaba Bellas Artes. Yo me dedicaba a eso, trabajaba en eso y quería, cuando terminara el secundario, anotarme en la porredón. Era mi decisión. Esas cosas locas de la vida, cuando era el momento de anotarme, me di cuenta que no. ¿En ese momento? En ese momento, claro. Terminando el secundario. Y ahí empecé a estudiar. Como pasa, siempre uno se encuentra con gente en la vida que hace que muchas cosas cambien y descubre y se anima a cosas y demás, ¿no? Di con gente que sigo trabajando hoy en día y que siguen siendo mis compañeros socios en timbre, que también hacen que uno arme como grupo y aprenda y demás, ¿no? Y son como varios factores. Lo que es cierto es que la primera vez que estuve en una clase de teatro, anotado en un curso de teatro, fue con Juan Carlos Gené y Verónica Odo. Y cuando terminé la clase me di cuenta que no había otra cosa en el mundo que quisiera hacer que eso. Fue así, ¿eh? Claro. Sí, sí. En general es así. Pasa eso o te vas. O WIS, claro. Tal cual. Hablaste, de algún modo, en esta respuesta del tipo de vínculos que se generan en el teatro, ¿no? Porque es un trabajo colectivo, por lo menos yo lo percibo así. ¿Qué tipo de vínculos fuiste construyendo en esta trayectoria? Digo, si tuvieses que elegir personas para nombrar. Bueno, yo creo que yo tuve mucha suerte porque me encontré con gente en el camino y muy desde chico que coincidíamos en la manera de ver, de imaginar, de soñar el teatro. Pero, personas, no solo que nos gustaba hacerlo, sino que teníamos algunas convicciones y mucha necesidad de investigar y de descubrir, ¿no? Y como criterio general aparecía esta cosa del disfrute, de la alegría, la alegría del trabajo. Claudio Tolcachir fue fundamental. Nos conocimos muy chicos y juntos empezamos, yo me acuerdo, no sé, 16, 17 años, construyendo nuestra primera sala de teatro ahí en el colegio. Éramos compañeros de secundaria y armábamos ahí nuestra primera sala de teatro para nuestras primeras experimentaciones y demás. Creo que en eso tuve mucha suerte porque constituir un grupo de trabajo de investigación hace que uno pueda sentir confianza en tomar riesgos cuando uno se acostumbra a instalarse en lo cómodo, en lo conocido y se permite estar en permanente estado de construcción y desconstrucción, de armar cosas para poder después romperlas, correrse de los lugares conocidos, constituir un lugar como es Timbre que a mí me permite probarme en distintas áreas, que me permite experimentar como director, como en la escritura. Creo que fui muy afortunado en eso. Estoy seguro que no sería el que soy si no hubiese dado con la gente que me fui encontrando en el camino. Sí, y además Timbre 4 con una historia increíble desde la palabra timbre, ¿no? Sí, sí. Digo, a los que empezamos yendo a la salita y después, bueno, la historia de Timbre 4 me parece muy significativa y creo que uno la piensa con un equipo detrás, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy difícil de lograr individualmente. Bueno, y ahora estás acá con Tres veces al amanecer actuando en esta obra de Alessandro Barico que dirige Mónica Viñao. ¿Y qué representa el teatro público para vos? Es un instrumento fundamental del Estado, fundamental, una pieza clave. Ya te digo, yo de chico y de adolescente iba al teatro, aprendí a amar el teatro acá, en esta casa. Me parece que además te da la posibilidad de búsquedas artísticas que apoyen nuestra cultura, nuestros autores, que apoyen autores clásicos, cosas que en otros aspectos del teatro, en otras áreas como el teatro comercial, por ahí no va a estar. Te permiten tomar riesgos artísticos ya pensando como director o como poetista y demás, ¿no? También como escritor. Riesgos artísticos sin estar con la presión de un resultado tanto económico o un resultado del espectáculo en sí. Me parece que es un instrumento indispensable en la cultura. Y así lo demuestra este teatro y todos los grandes teatros públicos del mundo. Yo vengo de trabajar ahora en el Teatro Español de Madrid y vos ves eso. Después sí, haces teatro comercial, lo que quieras, pero es como un lugar también de formación, de experimentación, ¿no? ¿Veías esa similitud entre Madrid y Buenos Aires? Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí. Me parece que lo que nosotros tenemos en Buenos Aires, que es muy valioso y muy pocas veces visto en el mundo, realmente muy pocas veces visto, tres grandes patas del teatro. Una es un teatro público, que ojalá siga siendo lo importante, me refiero a presupuestos y propuestas y demás. Un teatro muy importante independiente, que es como una especie de semillero en donde todos vamos probando, investigando y encontrando nuestras formas de escritura, de actuación, de dirección, de espacio, de forma de hacer teatro. Y el teatro comercial, que es otro tipo de teatro fundamental también, ¿no? Que tiene que ver más con la industria, con generador de trabajo y demás. Me parece que nosotros tenemos una larga trayectoria, digo, argentina, ¿no? Y puntualmente de Buenos Aires, en donde estas tres áreas se fueron desarrollando muy fuerte. Y eso creo, creo que sin duda es una de las características del teatro argentino, que nos diferencia de otros lugares del mundo, ¿no? Que no hay una sola pata fuerte, son tres. Claro, y conviven. Y conviven, y conviven. Yo estoy alejadísimo de los prejuicios de que uno es mejor que el otro, que esto, que siempre se escucha. Y dice, no, el teatro comercial, no, porque no sé, porque lo... Para mí lo mejor que nos puede pasar como cultura, como país, como ciudad en este caso, es tener estos tres lugares en donde probarnos y ir coqueteando, jugando con los tres. En la obra, ¿qué te sedujo a la hora de aceptar tu rol? Porque, bueno, por un lado está Barico, ¿no? Por otro está una directora como Mónica Viñao, y también tenés unos compañeros muy buenos. ¿Cómo se dio ese proceso para llegar ahora a escena? Bueno, ya el hecho de que sea Barico a mí me atrajo cuando me lo contaron. Yo no había leído la novela de él. Había leído otras cosas, pero eso no. Pero bueno, ya el nombre de él me atrajo, ¿no? Lo primero, al leerla, lo primero que me pareció interesante es el desafío de interpretar a una misma persona en tres edades distintas. Me parecía un desafío como actor grande, ¿no? Un adolescente, un tipo maduro de mi edad y un tipo grande ya, ¿no? 60, 70 años. Me parecía una cosa interesante. Yo no la conocía Mónica. La verdad que nos conocimos en este trabajo. Pero bueno, leyendo un poco y demás, me parecía que podía ser como una buena combineta, ¿no? Porque venía de una obra, era un texto, si bien tenía mucho de diálogo y es muy cercano a lo teatral, era una novela. Y ella que venía de un trabajo muy físico y de cosas como muy amplias en su repertorio de directora, me parecía que era una combinación. Y después, lo que me terminó de convencer era que yo con Verónica Pellaccini, mi compañera, estudié. Yo básicamente me formé en la escuela de Alejandra Boero. Nosotros fuimos compañeros ahí, trabajábamos. Y después, nunca más por cosas de la vida, sí nos fuimos cruzando en fiestas, en estrenos, en cosas, pero nunca más trabajamos juntos. Te estoy hablando hace 20 años atrás, o más. Un reencuentro. Claro, entonces, ¿viste? Fue como, se dieron como varias cosas. Obviamente está Jorge también, ¿no? Que es compañero también, pero bueno, no lo conocía, lo conocí trabajando. Fueron como esas tres cosas las que me parecieron. Y, además, trabajar en la sala... Yo siempre tengo como esa fantasía de trabajar en esta sala. Era como un lugar que vi obras... Es muy intimista, ¿no? Es muy intimista, vi obras que a mí me marcaron en su momento. Obviamente, no fue lo primero, pero fue un ingrediente muy lindo también. Claro. Sí, sí, digo, un lugar visitado desde niño. Claro, totalmente. Y ahora ahí en escena. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un actor en escena? Aburrirse. Aburrirse. No puedo pensar en aburrirse. Y a ver, que se entienda bien, ¿eh? No aburrirse, esta cosa caprichosa. Y no, aquí en una cosa... No, 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 no. Es un trabajo serio. El actor de teatro tiene esta cosa inevitable, que es parte de nuestro trabajo de la repetición. Yo he hecho una obra más de diez años. Así que imagínate que conozco el tema. Pero me parece que la diferencia del teatro a las otras disciplinas en donde trabajamos los actores, como la tele o el cine, tiene que ver con el hecho antiguo, ancestral del hombre, de poder reproducir por un momento la vida ahí en el escenario. Y es un momento único, que no se va a volver a repetir, si bien la función va a ser la misma al día siguiente. Hay algo en este ejercicio que a mí me parece maravilloso cuando está vivo. Y yo, en mi experiencia, ¿no? Descubrí que para estar vivo tiene que divertirme, en el buen sentido, ¿no? Divertirme desde el lugar frío, reírme solamente. No, sufrir como un hijo de puta, pasarla mal, odiar, matar, jugar, en ese lugar. Yo siento que en el momento que se empieza a transformar la función en algo rutinario, en mi caso, empieza a aburrirme y empieza a morir. Obviamente hay miles de técnicas y miles de experiencias que hacen que uno pueda defender esto, ¿no? No vale a la segunda función, a las dos semanas. ¡Ay, me aburro! Pero íntimamente es una de las peores cosas, digamos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en la omisión de la familia Coleman? Diez años, por eso te decía. Claro, no, porque claro, ahora que nombraste ahí al pasar diez años en una obra, linké absolutamente con esta obra, que bueno, digo, diez años en los cuales era reencontrarse, imagino, diariamente con ese personaje. Pero a la vez una obra súper importante en la escena porteña, ¿no? Si uno habla de lo duradero y lo exitoso. Claro. Sí, sí, sí. Y antes de la escena en mi vida, en la vida de nosotros, en la vida de Timbre 4, en la vida del grupo nuestro de trabajo, ¿no? Fue, es, no estoy yo ahora, pero la obra sigue en cartel. Una obra, bueno, en principio recorrí el mundo. Conocí lugares que en mi vida me imaginé que yo iba a estar actuando. Me abrió puertas muy grandes, pero por sobre todas las cosas, lo más, no lo más interesante, pero creo que de lo que más aprendí, de lo más importante que me pasó con Coleman, es darme cuenta que cuando un grupo de personas desean algo, tienen un sueño, se organizan para concretarlo, es imposible frenarlo. Coleman nació así, nació de la nada misma. Cuando digo de la nada, digo que no estaba el texto, lo que estaban eran las personas. Estaba Claudio, que quería dirigir, quería escribir, nosotros que queríamos actuar, Claudio que nos convocaba, sabíamos que había algo, pero ni siquiera había obra. Fue el deseo y el trabajo y el festejo del encuentro lo que hizo que sea posible que estuviese la obra, ¿no? Y después todo el recorrido que hicimos. Sí, sí, fue muy importante. Sí, a mí también me gusta mucho Tercer Cuerpo, que es como otra obra, ¿no? Claro. Que duró muchísimo también. Es que tiene que ver con, obviamente que es algo que tiene que ver, que nos marcó, por lo menos hablo por mí, me marcó en el sentido este que te digo, ¿no? Aprender una forma de concretar sueños, deseos. Bien. ¿Qué lugar tiene el teatro en tu vida? Porque tenés experiencia en cine y también en varios programas de tele. ¿Encontrás algún tipo de puesta de tu cuerpo, digamos, distinta? ¿Cómo te atraviesan estos tres lugares? O reformulo, ¿te atraviesan de la misma manera? ¿Es lo mismo actuar en un lado que en otro? Obviamente que técnicamente tiene diferencias, ¿no? Hay cosas que se hacen de una manera en la tele, otras que se hacen en el cine y el teatro, ¿no? Un poco hablábamos antes. Es diferente. Pero lo esencial es lo mismo. Y a mí me divierte, a mí me divierte mucho saltar, no quedarme en una sola cosa. A mí lo que me diferencia el teatro de las otras dos disciplinas, además de esto que te decía antes, ¿no? De este momento único, un grupo de gente, es antiguo, es ancestral, es de lo griego, es algo muy loco que siga funcionando así y que pueda competir con toda la tecnología que tienen las otras disciplinas, ¿no? Este hecho vivo. Hay algo que es más práctico, que es, yo deseo algo, quiero hacer una obra como actor, como director, escribirla, lo que sea, ¿eh? Y la puedo hacer. Depende de mí y de mi grupo. Claro. Lo puedo concretar. Yo no puedo concretar un programa de tele ahora, en este momento, por lo menos no me lo puse. ¿Qué sé yo? Puedo desear, pero no... Puedo hacer cosas para estar, pero no lo hago. Y el cine, entiendo que hay formas y veo que hay directores que lo pueden hacer, pero yo no lo conozco, no sé cómo se hace. Claro. Yo, el teatro, esto te digo, quiero escribir una obra como Cronología de las Bestias y la escribo para actores de España y qué sé yo, y se inventa todo y termino estrenando cronología en España con los actores que quería y demás. Y además, me parece que hay algo, quizás porque fue por donde empecé, por lo que conozco y donde me formé, de concreción, de poder realizar, que a mí me gusta. ¿Qué tipo de experiencias tuviste en el exterior? Nombraste España, ¿no? Pero tengo entendido también que en Francia diste clases, digo, hay como... Bueno, y ni hablar con la gira de los Coleman, pero... ¿Qué cosas te llamaron la atención o te vienen ahora a la mente de, uy, estuve acá y pasó esto, re loco, no lo podía creer? Bueno, un clásico, la primera vez que actué en Nueva York haciendo Coleman, bueno, eso es un clásico, ¿no? Pero fuimos a lugares locos. Yo siempre lo cuento, pero porque de verdad me impactó. Nosotros hicimos Coleman en Sarajevo y lo hicimos en un teatro de la posguerra que era subterráneo para poder hacer funciones durante la guerra. Estaba preparado para bombas y no sé qué. Las conductas eran muy diferentes a las nuestras. Se fumaba, se comía, se tomaba dentro de la sala. O sea, los espectadores, yo tengo recuerdo de salir a escena y decir quién puso la máquina de humo. Esta obra va sin máquina de humo y era lo que fumaba la gente. Era muy conversado, el público opinaba, como una cosa completamente distinta a lo nuestro. Hicimos el estreno y al otro día había una conferencia de prensa y la primera pregunta que me hacen es ¿Es habitual que en Buenos Aires escriban obras de teatro sobre una familia de Sarajevo? Siempre me impactó eso, ¿no? Es decir, cómo más allá de culturas tan diferentes, geográficamente tan diferentes, qué sé yo, qué sé cuánto, cuando se habla de algo esencial, del ser humano puede trascender todo eso y identificarse en la otra parte del mundo. Hay algo de eso que me impactó mucho. Te preguntás un rato qué era lo peor para un actor en escena, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Esa hora, hora y media, dos horas que dura la obra. Yo tenía una amiga, tengo una amiga, que decía que actuar era salir de uno por un ratito, sin volverse loco. Pero qué relajado, puedo estar una hora y media haciendo algo y olvidándome de mis problemas, de quién soy, de cuáles son mis límites, de cuál es mi moral, de cuáles son mis gustos. Puedo ser otro por una hora y media. Y algo de eso para mí es maravilloso. Y creo también, le sumo a eso, que ese ejercicio de ponerse en el lugar de otro, ser otro por un rato, hace comprender mejor a las personas. No es un ejercicio habitual ponerme en el lugar del otro. Pero yo, nosotros, estamos habituados a entender, a juzgar, a ver, a leer a las personas desde mi óptica, desde mi experiencia, mi sabiduría, mi condición social y demás, ¿no? El hecho de poder permitirse ser otro y poder comprender a los otros, no desde mi cabeza. No te digo que sirva para justificar, porque no, no justifica los actos de los demás, pero sí entenderlos, de dónde nacen. Y creo que eso nos hace mejores personas. Y entender por qué, no para justificar lo que hizo, pero entender por qué se llevó a eso, por qué tuvo, qué opciones tenía. No lo miro desde mi pibe, qué sé yo, con cierta educación, cierta cosa social, no, no, lo miro desde otros ojos. Bien, pensé que iba a aparecer ahí el aplauso. No, no. Pero no, no, me encantó la respuesta, bien, bien. Bueno, muchas gracias por este encuentro. No, a vos. Nos pueden encontrar con otros podcasts, sigan poniendo play, gracias a Gabriel Buso, Maru Araujo, Matías Veros, parte del sonido del Complejo Teatral de Buenos Aires y a todo el área de comunicación, prensa y arte. Soy Marcos Mutuberría, nos vemos en la siguiente. Si te gustó este podcast, compartilo en tus redes sociales. Quizás a alguien más le puede interesar. Búscanos en www.complejoteatral.gov.ar o en las redes sociales del Complejo Teatral de Buenos Aires. Si nos estás escuchando en iVox, dale un me gusta y deja tu comentario. Si estás en Apple Podcast o iTunes, podés calificarnos con estrellitas. Sugerinos lo que quieras en nuestra casilla de correo podcast.complejoteatral.gov.ar o a través de nuestras redes sociales.